La Palabra de Dios 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 Tenemos que estar orgullosos De las ovejas que Dios nos ha encomendado El esfuerzo que hacen El trabajo arduo de permanecer En una casa de Dios Esto es un regalo de Dios, hermano Poder asistir cotidianamente Al culto, a los sermones, a no parar, a no dejar, a permanecer, a estar pendientes de que el miércoles Usted vino y ha regresado el viernes Y si hay culto el domingo, usted va a estar aquí el domingo Y si hay culto el domingo, usted viene el domingo en la tarde, usted aparece también Esa es una corona Es una victoria, es una victoria, es un alardón, es algo que Dios nos da Dice Pablo, refiriéndose a esta iglesia, a los de Filipos Que era una iglesia muy dadivosa Muy buena Que lo apoyaba mucho en toda la obra Era la iglesia que le proveía a él De muchas necesidades Le suplía las necesidades Y le proveía también para otras iglesias Mire que importante esta iglesia de Filipos Una iglesia que Refleja aquello en lo cual Pablo confiaba Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y todo el poder Que Pablo decía tener Era el hecho de que Todas aquellas cosas que estaban dedicadas al Señor Las podía lograr Y de una manera más fácil Porque la iglesia de Filipos Siempre estaba pendiente de cualquier necesidad que él tuviera Le mandaba a los ayudantes Le mandaba una cosa Le mandaba la otra Le mandaba dadivas para las otras iglesias Ellos estaban pendientes Si lo queremos ver así Era la facilitadora de todo el trabajo misionero Que Pablo tenía Por lo tanto él se sentía orgulloso Y le llama en este versículo Corona mía Es lo mismo que Dios te dice a ti ahora en esta noche Ustedes son la corona de Dios Pablo no está aquí para decírselo a ustedes Porque Pablo se le dedicó a una iglesia Por lo tanto de una manera Contemporánea podríamos decir Que se refiere a lo que Dios está esperando de nosotros Y quiere que lo sepamos Si hay alguien que está orgulloso Perdón Hay alguien que está orgulloso de ti Es nuestro Señor Por eso él te fue a rescatar Por eso él ahora te tiene aquí Él está orgulloso de tu trabajo De cuánto tú te esfuerzas Para venir y para llegar Corona La corona tiene dos Este, palabras muy fáciles de identificar No se le van a olvidar La palabra diadema Una palabra que en el griego Significa una corona real La corona Propiamente dicha Que ocupaban los reyes Cuando un rey Ocupa una corona Y usted la ve Se ocupaba la palabra Diadema La palabra También Corona Se puede entender Como aquella palabra Que dice Estefana O Estefanía O Estefani El nombre que nosotros ocupamos Muy comúnmente Como Estefani Esta palabra Simbolizaba La victoria Cuando un atleta Ganaba una carrera Se le ponía La Estefani Se le ponía Una corona En la cabeza Pero una corona Que estaba hecha De olivos De Este De laurel Y también Este Se me ha olvidado El otro nombre Que ocupaban Para La que ocupaban Los reyes Los romanos Este Tenía tres Tres elementos Importantes Eso Simplificaba Algo en tu vida Que eras alguien Que había ganado Las batallas Que había ganado Las victorias Entonces Pablo Tiene en su mente El hecho de decirles A sus Amigos A sus hermanos A las personas Que están En filipenses O en filipos A los filipenses Que son la corona De él Son la Estefanía De él Son esa victoria Que tú has logrado Ganar Aquellas cosas Que tanto Te han costado En la vida Como decía La hermana Un milagro En su vida En su bebé Esa es su corona Esa es su victoria Y quizás también Para los médicos Haberlo sacado adelante Ayudarle al niño Al bebé Es su corona Usted El hecho de haberse graduado Haber sacado una carrera Universitaria Es su galardón Entonces en un pastor Vemos las ovejas Que tenemos Y para Dios Somos todos nosotros Para nuestro Señor Todos nosotros Somos su corona Porque él se siente Orgulloso Eso que él lleva En la cabeza La lleva pensando En usted Es como decir Que Jesús Se pone una corona De olivos Se pone una corona Hecha de laurel Para que veamos Siempre en él Nuestra victoria Y dice entonces Ustedes son esta corona Esa corona de espinas También que se puso Ese dolor Que él sufrió Entonces Tengamos todos El mismo sentir Dice Y corona mía Estaba así Firmes en el Señor Cuando alguien Gana algo Se va a mantener firme Cuando un atleta Tiene un galardón Se mantiene firme Quiere el otro año Ganar otra corona más Entonces Usted El otro culto Tiene que ganarse Otra corona De decirle al Señor Señor Valió la pena Tu esfuerzo Ahora tiene resultados Estuve En el mundo Pero tú te fijaste En mí Yo soy tu corona Ahora porque Mira el cambio He logrado He triunfado Estoy firme He confiado en ti No hay nada Que me separe Del amor que hay Entre tú y yo Porque yo soy Tu corona Gracias por decírmelo Señor Más adelante Aparecen Dos personajes Ruego A Evodia Y a Sintique Buenos nombrecitos Mire hermano Mire que bonito Evodia Y Sintique Dice Evodia es un nombre A pesar de que se oye Como de mujer Es un nombre De hombre Y Sintique La esposa O la mujer Un hombre Y una mujer Que tienen un mismo sentir Dice acá Que sean de un mismo sentir En el Señor Ruego A las parejas Ruego A los hogares Ruego A los congregantes Con el pastor Ruego A las ovejas Que tengan un mismo sentir A los hijos Con los padres A los padres Con los hijos Que ahora Que somos cristianos Ya no nos comportemos Como el mundo Si somos hijos De Dios No podemos tener La misma rebeldía De antes Entonces el Señor No está haciendo Una exhortación Aquí A la buena convivencia A tener una mente sana A tener un corazón De acorde A lo que Él espera De nosotros Somos su corona No se le vaya a olvidar Todo el sermón Soy su corona Y por lo tanto Él espera algo de mí Soy su orgullo Cada vez que él me ve Soy su corona Y si soy su corona No lo defraude Si soy su corona Pórtese bien Si soy su corona Hágalo correcto Si soy su corona Usted lo representa Ya van a venir La fiesta Aquí de ¿Qué se llama? De la Nuestra Señora Del Socorro Hay que nos socorra Y que nos socorra Usted también Se ande en eso Pero vienen Y buscan A una candidata Hace años Aquí había una muchacha Que salió de candidata Usted y quedó de reina Ya no la volvimos a ver Se ocupó En las cosas De 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 andar ahí En la alcaldía Y ahí también Teníamos a un rey Hermano Y lo molestábamos Al rey Y lo sigo molestando Cada vez que lo veo Esta semana Lo he visto dos veces Trabaja el muchacho Arduamente Lo veo que se esfuerza Realmente ahora Trabaja Pero Pasa bien ocupado Porque es periodista Pero Yo lo molestaba Y siempre El rey El rey Porque él era el candidato A ser rey Amén Entonces El hecho de que lo veamos siempre Veamos siempre al rey Que veamos siempre a la reina ¿Qué esperamos de ella? ¿Qué espera usted de la reina Isabel? ¿Qué espera usted de los reyes Que hay en la tierra? Que se porten bien Por eso es que cuando ellos Cometen un error Todo el mundo lo saca Porque se tropezó la reina Porque se cayó el rey Porque la princesa Diana Hizo algo indebido Porque le pasó un accidente Perdón Porque le pasó un accidente Porque tuvo una y mil las cosas Estamos pendientes de los reyes Porque ellos tienen una corona Estamos pendientes entonces De aquellas personas A quienes nosotros coronamos Entonces Dios mismo Al coronarnos a nosotros Espera que tengamos Un mismo sentir Ruego a Evodia Y a Sintique Que sean en un mismo sentir Subraye En el Señor Eso era antes Cuando usted no podía controlarse Pero ahora está En el Señor Ahora usted controla Cualquier noticia Ahora controla Cualquier circunstancia Que le dicen Que está nefasta Para su vida Que usted no va a poder Salir adelante Que va a tener una enfermedad Que es de muerte Que es una cosa Que se llevaron a un hijo Que lo tienen detenido Etcétera, etcétera, etcétera Usted Al final Se da cuenta De que ahora En el Señor Puede soportar Cualquier cosa Así mismo Te ruego también a ti Compañero fiel No hay nombre En este libro Que se relacione A esta persona Pero lo más lógico Y más comprensible Es que Si dice Compañero fiel Se refiere siempre a Lucas Aquella persona Que siempre estuvo con él Entonces vamos a asumir Que estamos hablando de Lucas Así mismo te ruego También a ti Compañero fiel Al no tener un nombre Y poder generalizarlo Y poder identificar Dios está diciendo También a ti Compañero Que siempre andas conmigo Que estamos en las batallas Que vamos a salir adelante Que no te me vas a echar atrás Porque tú tienes mi corona Tú eres mi corona Tú eres aquello que yo De lo cual estoy orgulloso Cuando venga una noticia mala Tú vas a salir adelante Vas a estar firme Como buen soldado de la fe También a los soldados Se les aplicaba una forma De aplicar la palabra Corona La corona también significaba Perseverancia Alguien que tiene una corona Tiene que ser perseverante Y la perseverancia Está denotada Por aquellas dificultades O facilidades Que se presenten en la vida Cuando Tú eres persistente En algo Vas a lograr Tus objetivos Pero es muy fácil Hermanos Que cuando nosotros Estamos perseverando Y somos persistentes Y somos personas Que queremos mantenernos Agarrados de la mano De Dios Para sentir Hacer sentir Orgulloso al Señor De lo que Él hizo Por nosotros Porque ahora somos Su corona Es muy fácil Apartarte del buen camino Del Señor Cuando Tú te juntas Con personas Que no tienen nada bueno Para tu vida Ellos te apartan Del camino Entonces La perseverancia Se desaparece Porque tú te has unido A alguien mal Entonces ¿Qué es estar en el Señor? Estar en el Señor Implica que a pesar De las dificultades Yo siempre voy a estar Conocedor de que Él está conmigo Y si Él está conmigo ¿Cuándo voy a dar Yo malos pasos? Nunca Jamás voy a cometer errores Y no significa Esto de que usted No sea humano Y que no se equivoque Claro Usted se va a equivocar Pero usted no se va a quejar Después De que porque el Señor No estuvo con usted Usted se equivocó No, el Señor Siempre ha estado Que no le hagas caso A otra cosa Pero aquellos Que andamos con el Señor Tengamos un mismo sentir Te ruego a ti Y ahí dice A Evodia Y a Sintica Y también a ti Compañero fiel Que ayudes a estas Que combatieron Juntamente Conmigo En el Evangelio Con Clemente También Y los demás colaboradores Míos Cuyos nombres Están en el libro De la vida Si había algo De lo cual Pablo se sentía Orgulloso Es de tener amigos Cristianos Yo no sé Quienes son tus amigos Hermano Yo no estoy diciendo Con esto De que usted no tenga Amigos en el mundo Está bien Pero que no sean Ellos con los que Pasas todo el tiempo Porque tú tienes amigos En el mundo Tu oración principal Tiene que ser Traerlos a los pies De Cristo Tu objetivo Es traerlos para acá No que ellos Te lleven de aquí Para allá Viene un familiar De los Estados Unidos Te viene a ver Y ya no veniste Al culto Porque te lleva al mar Y te vas palmar Amén Entonces te vas a palmar Hermano 500 grados de alcohol Que vergüenza Hermano Una muchacha hoy En las noticias No se le echaba de ver Hermano Porque estaba caminando Bien derecho Como fue a chocar Y le miden el alcotez 500 grados Que significa eso 24 botellas de cerveza Y andar manejando Con una caja Una muchacha Hermano Ladrillo seco Entonces Y que buenos pasos dio Nada Dio malos pasos ¿Por qué? Porque no estaba firme Y no estar firme Es porque no andaba Con la persona adecuada No tenía Ella no se las echó solas La persona tenía Que tener a otro A la par ¿Por qué fracasas? Por tus malos compañeros Porque tu compañero Fiel no es el Señor Porque tu compañero Fiel es el amigote El que te viene El que te viene a sonsacar Está dentro de la iglesia Te pega la llamada Ya no vuelves Te vas Porque desde el momento Que usted decide Moverse de la casa de Dios Y ya va con su mente Permanente Como que es un güey al matadero Como que es un perro Que vuelve a su vómito Y va directo al pecado Aquellas cosas A las cuales Están invitados A tomar Andar fregando En la vida Andar para arriba Y para abajo Hermano Usted está abandonando Al Señor Y él está diciéndole Así mismo dice Te ruego también A ti compañero Fiel Te ruego también A ti compañero Fiel Que oremos juntos Que estemos aquí Jesús nunca te manda Decirle que ores Tú solo no Dice oremos Oren conmigo Dios quiere ayudarte Pero tú no te dejas ayudar Ese es el problema Que tiene la gente Que ayuden a estas Que combatieron junto conmigo Juntamente conmigo En el Evangelio Con Clemente También y los demás Colaboradores míos Cuyos nombres están En el libro De la vida Mire el siguiente Regocijaos ¿En quién? Otra vez Mire aparece la palabra Algo tiene que ver Hermano Corona En el Señor Aquí la palabra clave Al inicio es Decir quiénes somos Somos Corona de Dios Y la siguiente frase Importante es En el Señor En el Señor Porque aparece Inmediatamente En el versículo 1 Estad firmes En el Señor Aparece en el versículo 2 Sean de un mismo sentir En el Señor Y aparece en el versículo 4 Regocijaos En el Señor Cuando siempre Otra vez digo Regocijaos ¿Y por qué me voy a regocijar? Porque ando en buenos pasos Que me va a provocar 24 cervezas Una gran borrachera Una gran borrachera Una carcelada Un carro chocado Me quitan la licencia Y se llevan el carro Porque así dice la ley De comiso inmediatamente Del vehículo Y mandan a la persona Sin licencia Y si imaginemos No imaginemos No imaginemos Voy a poner ese ejemplo De la persona Que no conozco Pero que vi Por la televisión ¿Y qué tal si esta persona Antes iba a alguna iglesia? No estoy diciendo que venga Estoy diciendo ¿Y qué tal si antes iba? Si antes alguien lo llevó ¿Estuvo en el Señor? No, estuvo en la cerveza Y dice que si no fue Una caja y media de cerveza Una botella Y cuarto De alcohol ¿Y por qué 500? Porque hasta ahí Marca el animal Ya de 500 no pasa Si pasara de mal De mi demás Pero que tremendo es hermano Que hemos llegado A una situación Muy difícil Donde los hijos de Dios Que no están en el Señor Tienen que pagar Las consecuencias De alejarse de Él Porque si usted Está con Él Usted está firme Usted quiere mantenerse fiel Usted quiere ser Y representar A Cristo Como una corona Que usted Sabe que es del Señor Él mismo le está diciendo Tú eres mi corona Corona mía Eres tú Por lo tanto Regocíjate en mí No te regocíjes Con la gente Yo te voy a poner A los buenos Te voy a poner A un tal Clemente Te voy a poner A una tal Sintique Te voy a poner A la niña Petrona Y te lo voy a mandar Ahí Vas a estar con ellos No hay problema Vas a tener buena gente A tu lado Gente que está firme Gente que no Se aminora Por los problemas Gente que siempre Va a venir Y va a decir Hermano Hombre Vamos a la iglesia Porque es lo que le pasa No es posible Que usted venga aquí Y que No aproveche el tiempo Si usted se vino A sentar acá Y ahora usted sabe Que es la corona del Señor Espero que no vaya a ser afuera Cosas que no sean En el Señor Tienen que estar en el Amado Dice Sea Están Firmes En el Señor Amado Ruego a Evodia Ruego a los demás Ruego al compañero Y te ruego a ti Si tú no te hayabas Identificado Dice el Señor Te ruego A ti Y rogar No es de que te está pidiendo Por favor No es de que Él se está arrodillando Para pedírtelo Este está invocando Y te dice Mira hazlo Te conviene Que participes conmigo Porque yo no te voy a dar Malos ejemplos Si lo que yo voy a hacer Es crecerte Lo que yo voy a hacer Es engrandecerte ¿Por qué? Porque si eres mi corona Yo te voy a andar Representando Yo voy a andar Hablando de ti Yo no sé Que pensará La mamá De Michael Phelps Cuando sabe Que su hijo Ha ganado Tantísimas medallas De oro Y una cuanta De plata La mujer Se debe sentir Orgullosa De su hijo La mamá De Neymar Hermano Cuando sale La noticia Que manda Sus diemos A la iglesia Hermano Los diemos De Neymar Dice que va a mandar Un poquito Para el Salvador Amén Específicamente Para el Tava Verde a Popa Mire que bonito Ya con un poquito La hacemos Hermano Que andaríamos Hablando No hombre Del hermano Neymar Amén Del hermano Ney Ya no le dijéramos Neymar Allá en Brasil Así le han de decir El hermano Ney Amén ¿Por qué? Porque están orgullosos Porque él anda En el Señor Dice Pero si quiere comprar Al Señor Con el dinero De nada le sirve De nada le sirve A Neymar Ponerse una vinchita Aquí que dice 100% Jesús Si después de ponerse La vinchita Se la quita Y se pone A otra vicha Amén Viene y agarra Una cipota Viene y agarra El alcohol Viene y agarra Los vehículos Y se va a parrandear Hermano Eso le pierde ¿Qué dice el pastor Que recibió esos diezmos? Yo los recibo Con todo gusto Pero el muchacho Se me ha perdido Un poco Con todo gusto Recibimos Los diezmitos Del hermano Ney Pero el hermano Ney Anda Alejadito del Señor Está joven Que quique allá Que los placeres ¿Y qué te traen Los placeres? Nada ¿Qué te va a dar El mundo? Nada ¿Sos corona del mundo? No sos nada Del mundo El mundo está Orgulloso de ti No, el mundo Se avergüenza de ti Cuando ya te miran En la calle Todo tirado Todo abandonado El mundo Se avergüenza de ti Ahí te agarró Dios De ahí te fue A sacar el Señor Cuando estás en la cárcel El mundo se avergüenza de ti De ahí te fue A sacar el Señor Cuando estás en un hospital Que ya no nadie Da nada por ti Y estás a punto de morir Y hasta el médico Dice, mire Mejor llévenselo Para la casa Ya nadie da nada por ti Ahí te escoge el Señor Tú eres su corona Para Cristo Nosotros somos Su mayor tesoro De cómo nos va a maltratar Cómo nos va a dar malos ejemplos Cómo el Señor Va a venir Y nos va a tratar Como que fuéramos Cualquier cosa No, para Él Somos su corona Su corona Dice aquí Mía ¿Y quién le va a quitar eso Al Señor? ¿Quién le puede decir Lo contrario? Tú eres Corona mía Entonces Sencillamente Dos cosas que tenía Que haber aprendido Usted en este sermón Que usted es Corona del Señor Este se firme En el Señor Usted es Corona del Señor Este se firme En el Señor Él es su mejor ejemplo Él está orgulloso De usted Él no va a permitir Que usted caiga El que cae Es usted Él tampoco está aquí Para estarte levantando Por eso te dice Ruego Que te mantengas En el Señor Si usted se golpea Es porque usted Puede andar Ebrio Si usted se golpea Es porque Da malos pasos Si usted se cae Es porque No estaba con el Señor Las personas Que se caen Es porque No están Con aquel Que le da Un apoyo Con aquel Que le mete el brazo Con aquel Que le dice Agarrate de mí Por eso es Que estoy firme En el Señor Yo no estoy firme Solo yo Estoy firme A la par de Él Estoy firme Porque me he tomado De su mano Estoy firme Porque Él me toma También Porque Él me tiene Sostenido Por eso es Que yo estoy firme Y Él en cada lugar Que yo voy Esta es mi corona En cada lugar Que me presento Esta es mi corona De aquí en adelante Hermano Aunque el mundo Te rechace Tú eres corona De Dios Amén Denle un fuerte aplauso A mi Señor Déselo bien El Señor Está con nosotros Padre En el nombre de Jesús En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque Él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén 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 Amén